Así es amigos de Fútbol Connect, en este momento me encuentro en el Coliseo John Píctor Blanco para poder disfrutar de los partidos y si usted quiere disfrutar también de ellos, les pido que por favor mantenga las medidas de bioseguridad, utilizando el barbijo, el alcohol para desinfectarse las manos y manteniendo la debida distancia social. Así que yo voy a pasar por la cámara de desinfección. Lo importante es traer barbijo, llevar su alcoholcito y estar contante con el barbijo para impedir las enfermedades del coronavirus. Es importante que todos nos cuidemos, especialmente en este tiempo que estamos en un rebrote. Al entrar sí hay una cámara para desinfectarse y aquí al entrar igual hay un joven que tiene alcohol igual para desinfectar las manos. Sí es importante que sigan lo que es la medida de infección, siempre mantener la distancia y hagan bien como debe ser, como responde. Es bueno a todas las personas que vienen aquí al Coliseo John Píctor que mantengan la distancia, que se cuiden y que no olviden siempre cortar el barbijo y su alcoholcito en mano. Primero lo que hacemos es medirle, como ya he visto, la temperatura en la mano, sea o sea en la frente y así agarramos, medimos la temperatura. No puede pasar de los 37.9 y el respectivo al Coliseo o si no la echamos a él. Y otro más se le pide a cada jugador o a cada persona que entre, se le pide que maneje su alcoholcito en él. Y nos pidieron ese requerimiento de que todos los equipos tengan sus pruebas COVID y nosotros tengamos todo el sistema de bioseguridad. Que se cuiden, que estén con el barbijo correctamente y mantener la distancia social. Ahí en la puerta se controla, está la cámara de desinfectión, está la maquinita para medir la temperatura, el alcohol y de ahí pasar. Y aquí todo el público que entra es con barbijo, los jugadores con barbijo, los que no están jugando, los que están en cancha sin barbijo y el alcohol a cada rato.